¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a un vídeo nuevo. Mi nombre es Grecia y el día de hoy estaremos resolviendo un ejercicio más de la guía de la UNAM, zona de matemáticas. Y es muy importante que sepas que el área que estamos checando ahorita es el área número 4, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice este reactivo. Es el número 48, ¿ok? Nos dice cuál es el dominio de la siguiente función polinomial. Primero que nada yo debo de saber qué es eso de dominio, ¿no? ¿Dominio de una función? El dominio tiene que ver con los valores que la X puede tomar, ¿ok? Entonces vamos a hacer un pequeño plano cartesiano aquí, un boceto, y hay que recordar qué es eso del dominio. Como ya te decía, el dominio son los valores que la X puede tomar, o sea, este eje es el que nos interesa. ¿Qué valores de la X puede tomar una función de X cúbica menos 3X cuadrada más 8X más 4? ¿Cómo haremos para poder saber esto? Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Lo primero que tengo que pensar cuando yo quiero resolver la parte del dominio es qué tipo de función me estoy enfrentando. Si fuera una función lineal, que son las que tienen exponente máximo 1, pues yo diría, ah, pues fácil, es una recta. Si fuera exponente máximo 2, sería una parábola. Que si fuera exponente máximo 3, como es el caso, estamos hablando de una función curva, la cual seguramente tiene un movimiento así. Obviamente no es como que va a ser exacto como lo estoy dibujando, que por cierto me está saliendo muy, muy chueco. No está tan fácil dibujar las curvas. Mira, como que tengo un bug en esta parte, nunca me queda bien. Pero bueno, el punto es que cuando son x cúbica, tiene dos concavidades. Una, dos. Y aparte de ello, lo importante aquí es que estas dos partes, que son donde finaliza la función, realmente no es su fin. Realmente ahí se ve un cachito nada más porque estas funciones son infinitas. Pueden moverse hacia el menos infinito, hablando de los valores de la x para este lado, y hacia el más infinito, hablando de los valores de la x hacia este otro lado. Entonces cuando yo pienso, ¿qué valores de la x puede tomar? Cualquiera, ¿eh? Vaya que estas funciones, como se van para acá y al mismo tiempo se van para acá, pues se vuelven infinitas tanto en la y como en la x. Así que nuestra respuesta aquí sería el inciso c. Ahora, ¿por qué no el... Ah, profesora, si aquí observamos que también tengo del menos infinito al infinito. Bueno, por la cuestión de los corchetes. Aquí los corchetes representan un valor que yo conozco, el cual estoy tocando con la función. Si yo dijera que estoy en el menos infinito, eso significaría que yo sé cuánto vale el menos infinito. Y eso es una mentira. Nadie sabe cuánto vale el infinito ni el menos infinito. Entonces no puedo afirmar que toco ese valor, por lo que vamos a utilizar paréntesis porque nos acercamos al infinito, aunque no sabemos cuánto vale. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, tener la campanita activa y también estar al pendiente de todas nuestras actividades porque todas las semanas hacemos distintas actividades y para poderte enterar de ellas es importante que tengas la campanita activa y que nos sigas en nuestras redes. En Facebook, en Instagram y también, por supuesto, en TikTok, que hacemos unos TikToks súper chidos. Nos vemos en algún otro video. Bye. Bye.